Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy 23 de abril y para la madrugada de mañana 24 de abril del 2014. Durante las últimas horas se ha observado un aumento de nubosidad a lo largo del territorio colombiano. Lluvias fuertes con tormentas eléctricas se concentraron en amplios sectores de la región Caribe, especialmente sobre los departamentos de Cesar, Bolívar, Magdalena y Córdoba. Igualmente en el eje cafetero occidente de Antioquia en el departamento del Valle y hacia el oriente del país sobre los departamentos de Bichada, Amazonas y Caquetá. Para la noche de hoy sobre la ciudad de Bogotá se espera abundante nubosidad con predominio de tiempo seco, sin embargo no se descartan algunas lluvias de carácter ligero, especialmente al occidente de la ciudad de La Sabana. Para la madrugada tendrá a haber bastante nubosidad con predominio de tiempo seco. El pronóstico del tiempo para la noche de hoy sobre el territorio colombiano se espera que sobre la región Caribe haya abundante nubosidad con lluvias fuertes especialmente sobre Córdoba, sectores de apartado e estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la región pacífica se espera ser construyente las lluvias más fuertes especialmente sobre el departamento del Chocó y el norte del Valle. En la región andina lluvias fuertes especialmente sobre Antioquia, eje cafetero y lluvias menos intensas sobre el altiplano cundio y asense Santander y sectores del sur de El Huila. Para la región Orinoquía las lluvias más intensas esperan hacia el oriente de Bichay y de Arauca, lluvias menos intensas sobre Casanare y Meta. E igualmente abundante nubosidad se espera para la Amazonía con lluvias fuertes y tormentas eléctricas concentradas especialmente sobre Amazonas y sectores de Caquetá. Para la madrugada sobre el territorio colombiano en la región Caribe se espera abundante nubosidad con lluvias concentradas sobre el departamento de Córdoba. En la región pacífica se estima abundante nubosidad y lluvias concentradas en el litoral especialmente los departamentos de Chocó y Valle en el resto de la región, lluvias menos intensas en la región andina. Las lluvias se concentrarán especialmente en el norte de la región sobre los departamentos de Antioquia, Santander, Caldas y sectores del altiplano cundio y asense. En la Orinoquía y en la Amazonía se esperan las lluvias más fuertes especialmente en el oriente de los departamentos de Bichada, Guainía, Baupés y Amazonas. Las alertas vigentes para el territorio colombiano tenemos alerta roja por incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en sectores de la región Caribe, especialmente en la Guajira, aunque por abundante nubosidad se espera que tienda a disminuir. Alerta roja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en la región pacífica, Orinoquía, Amazonía y Andina y por incendios de la cobertura vegetal en algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe y sectores de la región Andina. Para mayor información pueden consultar la página de la IDEAM www.ideam.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno a las 24 horas del día al teléfono 352 71 80 opción 1.